Nathalie Tortelli es una modelo brasileña con curvas, estrella de Instagram y celebridad de las redes sociales. Es mejor conocida por subir sus fotos y videos hermosos, chisporroteantes, cautivadores y atractivos en las plataformas de redes sociales, incluido Instagram. Nathalie nació y creció en Brasil junto con sus padres y hermanos. Amante de la moda y el maquillaje desde niña. Decidió hacer carrera en el mismo campo. Ganó popularidad en Instagram al compartir sus atractivas fotos y videos de modelaje. Hasta ahora, ha acumulado más de 600.000 seguidores en la plataforma. Como modelo con curvas y celebridad de las redes sociales, Nathalie ha sido la cara de las redes sociales de varias marcas de moda, maquillaje, deportes, indumentaria, lencería y bikinis. Incluidas She's So Chique, Wear Love Lace y muchas otras. Además de esto, se la verá en la portada de varias revistas de moda y entretenimiento. Nombre Nathalie Tortelli, apodo Nathalia, lugar de nacimiento Brasil, fecha de nacimiento 24 de enero de 1995, edad, a partir de 2021. 26 años, signo del Zodíaco Acuario, nacionalidad brasileña, profesión. Modelo y estrella de Instagram, la edad de Nathalie Tortelli es 26 años, a partir de 2021. Ella mide 5, 7, de alto y su peso es de aproximadamente 58 kilogramos. Nathalie ha estado casada con su novio de toda la vida. Juntos, tienen una hija llamada Naomi. Hechos Nathalie Tortelli es oriunda de Brasil. Es una famosa modelo, estrella de Instagram y celebridad de las redes sociales. El azul y el rosa son sus colores favoritos. Modelar, viajar, andar en bicicleta y pintar son sus pasatiempos. Noruega es su destino de vacaciones favorito. El patrimonio neto de Nathalie Tortelli a partir de ahora, en 2021, se estima en más de 450 dólares CAD. Las fuentes de sus ingresos son el modelaje, las promociones de marca, los patrocinios y los comerciales.